¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amiga Yaskana Martínez y los invito a que me escuchen, me sintonicen de lunes a sábado de 9 a 10 de la mañana y de 11 a 1 de la tarde a través de la frecuencia correcta, pues FM 92.5 para que ustedes anden siempre con la mejor vibra y desde tempranito andemos super despiertos, así que no lo olviden, de lunes a sábado de 9 a 10 de la mañana y de 11 a 1 de la tarde. Besitos para toda la raza de Facebook, yo soy Yaskana Martínez.